Hay veces que todo cambia de color Guardo los recuerdos siempre en mi interior No quedará nada pero queda amor Sé que cuando muera ya no habrá dolor Cuando el sol se apague por último vez Siempre estaré con los míos al anochecer Y aunque todo sea frío yo feliz me iré Con el corazón mío si moriré Hay veces que todo cambia de color Guardo los recuerdos siempre en mi interior No quedará nada pero queda amor Sé que cuando muera ya no habrá dolor Solo sigue girando el reloj En la oscuridad no piso luz pero oí su voz Pero el tiempo te mata veloz Porque hoy estamos pero tal vez ya mañana no Sin retroceder ya no pienso volver a lo mismo de siempre Voy a enloquecer algo cambia en mi ser cada nuevo septiembre Cuando el cielo se tiñe de rojo y un corazón más vea fuerte se ve tras los ojos A lo mejor estando juntos me han sentido lejos A veces pienso demasiado en cuando somos viejos Hay veces que todo cambia de color Guardo los recuerdos siempre en mi interior No quedará nada pero queda amor Sé que cuando muera ya no habrá dolor Hay veces que todo cambia de color Guardo los recuerdos siempre en mi interior No quedará nada pero queda amor Sé que cuando muera ya no habrá dolor 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 Si logro cumplir mis sueños porque no me rindo Lo que escribo en las canciones creo que soy yo mismo He pensado mis razones pero no las sigo A mi lado los que en invierno me hicieron de abrigo Si logro cumplir mis sueños porque no me rindo Lo que escribo en las canciones creo que soy yo mismo He pensado mil razones pero no las sigo A mi lado lo que en invierno me hicieron de abrigo Hay veces que todo cambia de color Guardo los recuerdos siempre en mi interior No quedaré nada pero queda amor Sé que cuando muera ya no habrá dolor Hay veces que todo cambia de color Guardo los recuerdos siempre en mi interior No quedaré nada pero queda amor Sé que cuando muera ya no habrá dolor